Andrés Iniesta, uno de los máximos exponentes de nuestro fútbol, ha dejado por un momento las botas y la equipación de campo para protagonizar Márcate un pod, Dariel 3 en 1 pods. El jugador se ha convertido en la imagen de una campaña que se emitirá en todas las televisiones del país. Además, será el protagonista de una webserie online donde hablará de esos pequeños consejos para hacer una colada perfecta. A Andrés no solo se le da bien regatear a los rivales en el campo, se mueve como pez en el agua marcándose un pod, utilizando la dosis adecuada de detergente concentrado y poniendo la lavadora en tiempo récord. Está claro que no hay nada que se le resista. En su habitual humildad y buen humor, el futbolista confiesa que ha vivido una experiencia muy divertida tanto delante como detrás de las cámaras. El rodaje ha tenido lugar en Japón, país en el que Iniesta juega actualmente como centrocampista del Bisel Kobe de la J1 League. Y eso sí, aunque esté en el país del sol naciente, no ha parado de firmar camisetas de la selección española.